Muy buenos días, estamos aquí en Morcilla Alta con el ministro de Agricultura, con el gobernador Mesías Guevara de la región Cajamarca, con su alcalde Marco Ruiz, el alcalde del distrito de Jesús, estamos también aquí con los congresistas por la región Cajamarca, nos acompaña incluso el alcalde que viene desde Cajabamba, está aquí presente, es que Cajamarca es una región muy grande, es una región que tiene muchos pisos ecológicos, hace un rato estábamos inaugurando un puente aquí en Cajabamba, en Malcas, con un sol radiante y un calor esplendoroso porque estábamos por el orden de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y ahora estamos aquí en Morcilla, en Morcilla Alto, precisamente cerca ya de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, como dice el señor comunero, donde nunca antes llegó un presidente, aquí estamos para trabajar por ustedes, aquí estamos, aquí estamos porque nos acordamos del pueblo que siempre fue olvidado, Cajamarca es una región con un tremendo potencial, una región riquísima y sin embargo las cifras nos indican que está en situación de pobreza, eso es inadmisible, de la mano con el gobernador, con sus alcaldes, con los ministros, vamos a cambiar esa situación, vamos a generar el bienestar, el progreso que merecen los cajamarquinos, por eso hoy día temprano hemos estado, hemos estado en la encañada, en Convallo, iniciando una carretera que va a comunicar Convallo con Otusco, para integrar precisamente esas zonas con Cajamarca, hemos estado viendo las necesidades de Cajabamba y ahora estamos en el distrito de Jesús, en Morcilla Alto, con las comunidades viendo otras necesidades, aquí las necesidades son de apoyo a los campesinos, de apoyo a los ronderos, de apoyo a los agricultores y ese es el compromiso y es la disposición que ha recibido el Ministro de Agricultura y que bien que compartamos ese compromiso con el gobernador regional, porque nosotros damos el impulso inicial, pero cuando la autoridad regional y los alcaldes se suman, potenciamos los resultados, nosotros queremos aquí poner 3 mil, 5 mil hectáreas, 7 mil hectáreas de pastos, tenemos que hacer reforestación, pero aquí asume reto el gobernador y nos dice dupliquemos, tripliquemos esa cifra con la ayuda del gobierno regional, y si las comunidades campesinas también nos ayudan en este propósito, tengan la seguridad que vamos a cumplir nuestras metas. Aquí vamos a empezar con 50 hectáreas, más o menos para reforestar se requieren mil árboles por hectáreas, entonces aquí en estas 50 hectáreas vamos a poner 55 mil árboles, pero es el inicio, aquí tenemos que hablar de más de mil hectáreas de reforestación, tenemos que, no puede ser una región que tiene tanta agua, tenga zonas que no las cultiva por falta de agua, porque no hay siembra de agua, porque no hay cocha, porque no hay pastos, porque no hay forestación que evita que el agua se discurra y no permite que se infiltre para tener agua todo el año. Eso es lo que tenemos que hacer de la mano con ustedes y por eso coincidiendo con las autoridades regionales y locales, con el apoyo también de los congresistas regionales comprometidos con el desarrollo de su región, aquí estamos empezando una obra de mucho significado, tenemos que reforestar nuestra sierra, nuestra selva, y quien nos ha dado un ejemplo de que sí se puede reforestar, precisamente es Cajamarca, Cajamarca ya tiene una experiencia exitosa en reforestación, tenemos que usar ese buen ejemplo que da Cajamarca para todo el Perú, para iniciar una reforestación intensa que iniciamos hoy, aquí en Morcilla Alta para Cajamarca y va a ser extensiva para todo el Perú, y así seguiremos trabajando y así lograremos que el nivel de vida de ustedes, las personas que viven en este lugar, que tienen que soportar las inclemencias del clima, pero que tienen una fortaleza tremenda para seguir adelante, requieren tener un Estado presente, un gobierno que se acuerde de ustedes y ese somos nosotros. Juntos vamos a lograr el progreso y desarrollo de todos ustedes. Muchas gracias.